La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que la reforma a la ley de hidrocarburos debe precisarse de lo contrario generar incertidumbre en el sector. Esto debido a que los tres términos incorporados, seguridad nacional, seguridad energética y economía, tienen una amplia interpretación y podrían modificarse constantemente de manera discrecional. De ser así, afectaría a toda la cadena de valor y en general al ambiente de negocios en el país. Y justo ante la ausencia de un nuevo marco tributario en los planteamientos de la reforma fiscal, expertos surgen a que se presenten los lineamientos que impulsen el crecimiento económico del país en los siguientes años. Diversos analistas financieros esperaban nuevas directrices dentro de los precriterios generales de política económica que presentó la Secretaría de Hacienda. Mencionaron que hace falta un desarrollo territorial con crecimiento sostenible, incluyente y equitativo. Gracias.